creo que mi gente aquí hay un nuevo video, vamos a volar la planta de nuevo miren la misma de ayer la vamos a volar hoy porque la tenemos viva todavía vamos a ver que es lo que hay que hacer con ella ayúdalo morocho ahí, vamos a ver que hacemos con esa planta y hay una por ahí oí hay mucha brisa loco, pila de brisa hay hoy con hilo verde mi gente la estamos volando vamos a ver que es lo que con esa también que hay, hay una cuanta hoy vamos a ver que hacemos hoy mi gente vamos a ver que es lo que es mi gente ay mi madre loco se solta fuerte hoy mi gente eso, eso, creo que ya, ya que han dado, dale que tú la tienes ya más raíz dale que se la vuelta pues ahí se quedan se soltaron se soltaron denle like mi gente, suscribanse, ativen la campanita de notificaciones compartan los videos, comentenlos la guiando, ahora si yo creo que no se va a desenredar más allá vamos que la traemos es lo que es, traemos una planta el libro de por allá, que es lo que es bueno, ya yo lo voy a partir no aburto mi gente, la planta que nos llevamos, merece su like otra plantica, no aburto, igual casi que la de nosotros, pero mentira muy diferente, demasiado diferente muy diferente la de nosotros ven acá por hoy dale para acá a ver enseña la planta que nos llevamos está como rara si, está rara, en verdad no, 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 no da nota, no es lo mismo no es lo mismo no es lo mismo están aprendiendo están aprendiendo están aprendiendo agarra ahí vamos a meter más, no a los brazos, me dale el hilo popi que no se deserre, que no se arrede hilo verde, gente que se nos llevamos un blanco hilo verde, mi gente el que estamos usando un hilo duro enseñale el hilo popi para que ellos vean déjalo ahí aquí para que ellos vean que es un hilo duro miren mi gente y luego un poco de hilo verde tenemos alante por eso mismo usted vean que es lo que bellaco por lo menos no hay una chuchilla un blanco que dice que jala o pila no, mi gente aquí que le vamos a dar para arriba una ahí está reifón con la planta agarrada en los bultos de que nos llevamos una con ella la guardamos en verdad el bélico que nos llevamos vamos a ver que lo que con el bélico que popi lo va a volar que hay una por ahí vamos a ver que le hacemos dale que estamos subiendo todos los menores cuida popi que lo que tiene el bélico no vuela ahí el bélico no vuela no vuela sabéis cómo tomaba probada Taboropo, pilla. Resulta en su buena, mi gente. Bueno, mi gente, estamos lajeando con una. Estoy aquí, ya ustedes saben, porque el sol está picante, picante para ahí adelante. Esa es la que le vamos a dar, esa que está ahí. Hay que ver qué es lo que es. Un lajeo, mi gente. Vamos a ver qué se nos pega. Si nos la queman, la que nos llevamos, nos llevamos otro. Vamos a ver cómo lo hacemos. Esa está demasiado alta, loco. Ese bélico que nos llevamos, loco. Nada más colores tiene. No da de nada. No da de nada. No es la ayuda con más ojo. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? ¡Lajeo! Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ni nada de nada todavía están peleando todavía lajeando mi gente, lajeando con el sol picante una pelea fuerte que tenemos nosotros ahí mi gente, con esta chico hace rato oh, y creo que hace rato no saben que se la lleven se están llevando a nosotros que nos quedamos problemas, porque hace rato que están ahí ahí, por poquito el verdadero lajeo, que es lo que hay un poquito ahí, ahora sí, ahora sí vamos popi, ahora sí, popi, ahora sí, popi de nosotros, esa es otra más que yo creo que nos vamos a llevar mi gente, no bulto, vámonos dónde está la planta, se quedan allá, se quedan allá alguien que la busque, alguien que la busque bueno mi gente, aquí está el menor, no bulto Yanico, nos la fue a buscar las dos, las dos, no bulto la que nos llevamos mi gente y otra dale para adelante, dale para adelante Yanico para enseñarla para allí pásala para allí, llévala para acá Yanico, traerla para allí llévala para allí, para donde el rifón, para donde el rifón, llévala para donde el rifón para ver qué fue lo que nos llevamos, que se ve de gantel no bulto esa es la que nos llevamos cuál, déjame verla, enséñala bien para que ellos la vean está nítida, loco, está bonita, esa está bacana tiene risito y de todo, vírala de otro lado la verdadera planta allá, desforrando una no sé mi loco en verdad no sé suscríbanse, no lo olviden mi gente Maikito, y esta gilet oh abuela es la que nos llevamos ahora no bulto, métele gilet a cualquiera a lo que tú quieras denle like mi gente suscríbanse, no lo olviden comenten los videos, me gusta apoyen el contenido que le traemos día a día se le agradece mucho bien viel un poco igual todos nada una uno cual es tu bella es esa una una maya muchas todas las cualquier plantita está disquesada qué es la que está ady lei tú me la vas a prueba Esa es la plan de nosotros. El Yanico volando uno de una vez. Esas son las pamparitas que hicimos. Ya nos están copiando. ¿No viste que nos llevamos una igual? Esta es la máxima, en verdad. Por eso es la vuelta. Que la gente la haga en chichuá bonita. Para no poderla hacer con gente con chichuá bonita. Es candado. El popi ya está preparando como una negra ahora. Una negra popi ahora le va a dar para arriba. Tú eres un tigre, tú le das de una vez. ¿Qué es lo que? La cuarta. La plantica del popi. Popi Racing. Mangamos, o sea yo la hice. Miren el popi, le va a dar para arriba a la negra. Loco, la zona tiene ni cola, mi loco. No bulto, la negra del popi. Le falta cola, popi. Falta cola, la del popi. Ponle cola, ponle cola a cualquierca. No le pare. Ponle cola, ponle cola de cualquiera. No le pare. ¿Quieren el rock? Sumoc Angela. No tienes cola... Ponte cola, la 관tera, la guarda. No voy a insideahou cola. Vie, ve, ve. Dame un pedazo para everything. De ahí allí, eso. Si, tú me ten浮 de aquí. dignity. No tengo cola. Pero mira, mira, la cola, ven. Ellos mueren el oco, tengo que ir aquí. Con unaantera y ya. Mira, 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 me quito lo o. Cogió tres colas. ¿Cuál tres colas, mi hermano? Toda bien ahí, no le pare. Lo bueno es que la vuelen ahí. Vamos a cortar una valla. Ya vamos a cortar la valla. Ya vamos a cortar la valla. Claro, claro. Bueno, allí la valla arriba. Vamos a poner una cola, vamos a ver con lo que es. Deja que la vuelen, deja que la vuelen. Dale, popi, dale para arriba que lo que es. Se va a cerrar un poco el popi. Popi le va a dar para arriba a ver si se va ahora que él le puso cola. No hay brisa, no hay brisa. Está dando brega a volar la plantita. Vamos a romperla, vamos a romperla. Vamos a romperla. Vamos a romperla. Vamos a romperla. Dame cola, puedo volar. Cuidado. Ay, quita, un gato de chile. Vamos a ver si vuela. Popi dice que tiene un par de un partido. Vamos a ver si vuela. Vamos a ver ahí, Tommy. Sí. Dale, o man, yo te lo cobro. Yo te lo cobro. Yo te lo cobro. Eso es, popi. Tranquilo ahí, popi. Bueno, popi, esa no está como embolada, ¿qué es lo que es? Popi, el YouTube favorito de los tigres. Es que la abuela de que es un abuelo, ¿te imaginas? Ella no quiere volar. Ella no quiere volar contigo. Ella no quiere volar. Ya la volókhorn, ya. Ella no quiere volar. Es que no había abuelo. ¿Por qué? Ahora. Ella no quiere. Ella no quiere. Ella no quiere. Ella no quiere. Ella no puede... con la planta es lejísimo ya a ver si aparece una por ahí a la otra ya bajota ya la 20 que ni se ve en casa apolo bolo es moro chula del Mira esto, mira esto Vamos a ver gente ahora Vamos a poner este hilo Vamos a agarrar el hilo a mi Unas rojas allí no están volando Pero con cola de funda Ay mi madre se quedó Arrigale, arrigale Arrigale Ven a igual a una Arrigale Mucho hay botín La tiene tirada La tiene tirada Denle like mi gente Suscríbanse, activen la campanita Notificaciones, compartan los videos Con sus amigos Contenido Aquí está donde el varón No, acá Allá vamos a ver Y ahora Está ahí Aquí usted viene con el cuarto No, acá está ahí De cabeza ¡Ay, no, vayamos!